Aunque parezca muy fácil Y tal vez suene trivial mujer Desde que yo te vi me enamoré de vos No sé si fueron tus ojos No sé si fue tu manera de hablar Pero apenas te vi una flecha me dio Solo una vez Y me impactó Solo una vez Tu amor llegó Solo una vez Y me impactó Ajá, solo una vez Tu amor llegó Te juro que no es mentira Siento una rara sensación Cuando tu cuerpo aparece No puedo respirar Siento un millón de cosquillas Son como hormigas en el centro de mí Cuando te veo en mi puerta Cuando te veo en mi puerta Mi alma se va de mí Solo una vez Solo una vez Ajá, y me impactó Ajá, solo una vez Tu amor llegó Solo una vez Ajá, y me impactó Ajá, solo una vez Tu amor llegó Para poder explicarte Esta locura Esta locura que pusiste en mi piel No se me ocurren palabras Solo esta tonta canción Es lo que salió Es lo que sale del alma Del que te dice Estoy loco por vos Tal vez no llegué Ni cerca De lo que siento Mi amor No Solo una vez Solo una vez Ajá, y me impactó Ajá, solo una vez Tu amor llegó Solo una vez Ajá, y me impactó Ajá, solo una vez Tu amor llegó Y esa vez Y esa vez Me enamoré De tu ángel Tu mujer Y esa vez Me enamoré Y esa vez Y ya no quiero No volver a estar Sin vos A estar Sin vos A estar Sin vos A estar Sin vos Sin vos A estar Sin vos A estar Sin vos ¡Gracias!